Hola, soy Anani Castro, soy pastelera, soy de Rosario. Realmente es algo que me apasiona muchísimo, que lo hago desde muy pequeñita y llevo esta pasión por la pastelería. Es algo que amo realmente con todo mi corazón y me gustaría que puedan sentirlo y contagiarlos a ustedes de esta maravillosa profesión. Quiero contarles que voy a estar lanzando unos nuevos cursos online, así que van a poder tener al alcance de la mano nuevas herramientas de trabajo donde van a poder ver bordes filosos, drip cake, cómo hacer un brisco de chuelo, cómo hacer una ganache, un buttercream, todos elementos y técnicas que son súper importantes y pueden, digamos, ustedes lanzarse en el mundo de la repostería teniendo estas herramientas. Realmente espero que sean de mucha utilidad para ustedes y que les sirva. Muchísimas gracias.